Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. La otra vez instalé Windows 7 porque quería jugar un juego que no funcionaba en Linux. Pero cuando instalé Windows, por nostalgia, abrí los juegos que estaban. Ya saben, por Play Play, Solitario, Ajedrez, etc. Incluso recuerdo que la PC de mi padre hace ya muchos años. Aunque tenía Windows 7, tenía el Pinball de XP. Supongo que lo habrá instalado o algo. Así que me pregunté, ¿cómo funcionarán estos juegos con Wine en Linux? O BCD, ya veré el caso, porque recordemos que Wine está en varios sistemas tipo Unix. Así que en este video voy a mostrar cómo funcionan los juegos que venían por defecto en Windows 7. Y de paso Pinball de Windows XP. Que va a ser con Wine Vanilla sin modificaciones. Así que sin más que decir, instalo Wine y empecemos. Disculpen si la calidad del video es 720p, pero estoy grabando con mi laptop. Porque en mi PC al instalar Wine da buen error. Pero no importa. Voy a empezar con Pinball de XP, que creo que es el que más nostalgia da. Y el juego funciona 100% bien, no hay glitches gráficos. Y el juego funciona 100% bien, que sucede que el equipo existe aún. y cuando se pone en full screen no falla solo que mi grabador si lo hace por el cambio de resolución así que lo grabaré con mi celular aunque como la cámara está rota no tendrá la mejor calidad y ahora si a ver lo de Windows XP empezaré con Purple Plays que es el segundo juego que más nos hace da y ya vemos glitches gráficos al parecer el texto no se está renderizando bien y en vez de mostrar el título Purple Plays muestra la línea de códigos se ve un tipo de comentario de los desarrolladores y si abrimos un juego no se ven las fuentes esto me imagino que es porque no las tengo instaladas y aquí en la pantalla de carga lo mismo no se ve el texto que debería con la interfaz también se ve el nombre interno de las variables aunque también me doy cuenta que no se ve la barra superior así que si queremos ajustar algo pues nada no se puede pero fuera de los glitches de la interfaz el juego como tal funciona bien ahí el sortudo me tocó un bufón a la primera y disculpen si el gameplay se ve medio tiltado pero estoy grabando la pantalla mientras juego y no desactivé los efectos de escritorio así que mi laptop no es muy potente seguro está sufriendo y saliendo del memorama si nos vamos a otros juegos como a la pastelería es más o menos lo mismo se ve bugueada la interfaz pero el juego sigue siendo jugable se me olvidó decir el juego no tiene sonido para que vean pongo una canción y esa se escucha el juego no y fuera de la pastelería el adivinar gente también es lo mismo y si vencemos el juego en vez de continuar en bugle el juego se cierra no sé por qué y si me voy a la pastelería y gano una partida supongo que pasará lo mismo si redimensiono la ventana el juego no se rompe eso está bien y si vencemos el juego aquí este señor se queda hablando mudo no porque no tenga sonidos sino porque en la interfaz no se ven los diálogos de texto que salían así que termina hablando mudo y en este caso si continúa el bugle como ven cambió el pastel pero ya no hay nada interesante acá así que nos vamos a ir a los juegos de solitario voy a abrir el spider y acá nos sale un mensaje vacío creo que era la dificultad y aquí como ven la interfaz se ve buggeada si la clico toma como que estoy pidiendo ayuda aunque si presiono H no me ayuda curioso pero el juego funciona bien me pregunto qué pasará si gano una partida así que pongo modo turbo Tienes un mensaje vacío y lo que Dios esta vez como vamos a ver y lo que Dios nos vamos a ver Y si lo acabo muestra la animación de victoria, luego se cierra el juego. Si lo volvemos a abrir funciona bien. Y al igual que en public plays no tenemos barra, no sé a qué se le va esto. Y los otros solitarios funcionan igual al spider, así que los voy a pasar más rápido. Como ven el solitario funciona. Corazón ese bugueadísimo con los nombres, pero funciona, aunque nunca supe jugar al juego. FreeCell también funciona bien. Los juegos online no funcionan, tampoco sé por qué. Si lo abro desde la consola no me bota ningún mensaje de error. No es un personaje de dos juegos. Y aquí está en pantalla. Y aquí está en pantalla. Fue en pantalla, aquí está en pantalla. Mae Young. Nunca supe cómo se decía. Eh... Se veía muy bien. vea igual de bugueado que los otros juegos y funcionaba bien, nada nuevo. Ajedrez es el único que directamente no abre, me lanzó un mensaje que no se puede leer, no puedo ejecutar ni con Play o Linux, que se supone que era el fallback por si algo fallaba, supongo que se necesitan customas complejas o librerías que no instale. Y por último el buscaminas todopoderoso funciona de manera correcta, incluso creo que es de los de Windows 7 que mejor funciona, no se ven glitches con las variables ni nada, solo que tampoco se ve la barra superior y no podemos configurarlo, pero funciona y como tengo mala suerte me moría la primera. Resultados. Ajedrez y los juegos online son los que peor funcionaron, puesto que ni siquiera pude ejecutarlos, pero ajedrez lanzó un mensaje de error que no se puede leer. Los juegos de cartas, purple plays y mayong funcionan y se pueden jugar con normalidad, pero la interfaz da errores gráficos, se muestra el nombre completo de las variables y no se ve la barra superior, buscaminas no muestra errores de interfaz más allá de no mostrar la barra superior, y pinball de xp funciona 100% correctamente sin errores gráficos ni cosas raras. Conclusión. Es curioso que los juegos funcionen, yo directamente pensé que no iban a funcionar así de bien, aunque es cierto que la interfaz no se ve de todo bien, pero fuera de eso los juegos son meramente jugables, a excepción de ajedrez y los juegos online. Bueno gente, eso fue todo, no olviden dar like y suscribirse si no lo han hecho, tampoco de comentar si quieren que alguien un tema distinto de unirse a mi grupo de telegram, ni de seguirme en mi página de facebook. Eso fue todo, adiós.